Hoy os voy a contar la historia de la princesa que bostezaba a todas horas. Es una historia de Carmen Gil ilustrada por Elena Odriozola. Y con estas ilustraciones ganó el segundo premio a las mejores ilustraciones en el 2006. Este libro está editado en OCO. Esta es la historia de un reino donde había un palacio amarillo, un rey con corona de oro y una princesa que bostezaba a todas horas. El rey caminaba de arriba abajo y de abajo arriba por la alfombra real muy preocupado. ¡Ah! ¿Qué le pasará a la princesa que bostezaba a todas horas? Y la princesa es que bostezaba tanto y abría tanto la boca que un día se le metieron tres moscas y un colibrí despistado y unas mariposas violetas. Y como el bostezo es tan contagioso, bostezaba también el rey, la reina, los ministros y hasta el perro y el gato del jardinero bostezaban. Y un día, el rey, que estaba caminando arriba y abajo por la alfombra real, se preguntó... Pero bueno, ¿será que la princesa tiene hambre? Y no se le ocurrió otra cosa nada más que traer unos ricos y suculentos platos. Trajo helado de Italia. Y también trajo un arroz de la China. Y saltamontes fritos de Tailandia. Y la princesa, la princesa comió y comió y comió y bostezó. Y también bostezó el rey, la reina, los ministros, el perro y el gato del jardinero. ¡Oh, Dios mío! Dijo el rey. ¿Pero qué es lo que tendrá esta princesa que lo para de bostezar? ¡Ah! ¿Será sueño? Y al reino se le ocurrió otra cosa. Nada más que un colchón de plumas para que la princesa pudiera dormir. Comodamente le echaron pétalos de rosa y la princesa se quedó plácidamente dormida hasta que por la mañana apareció un rayo de sol, la despertó y la princesa bostezó. Y bostezó también el rey, la reina, los ministros, el perro y el gato del jardinero. Pero qué le pasa a la princesa, dijo el rey. ¡Ah, ya sé! ¡Es que está aburrida! Y no se le ocurrió otra cosa nada más que traer una elefanta amarilla. Bueno, que contaba unos chistes para morirse de la risa. Y la princesa bostezó y también bostezó el rey, la reina, los ministros y hasta el perro y el gato del jardinero. ¡Ay! Pero ¿qué le pasará a la princesa? Dijo el rey. Y un día que la princesa estaba paseando por los jardines del palacio, apareció por allí el hijo de un criado, que en cuanto vio a la princesa se puso muy, pero que muy contento. Así que se fue detrás de ella, se puso a caminar y caminando, caminando, tropezó y se cayó en la fuente real. Y cuando se levantó, el hijo del criado estaba mojado, con un pez en la boca y unos cangrejos dependientes. Y la princesa, cuando vio al hijo del criado, empezó... Y tanto se rió y no bostezó. Y el hijo del criado se puso muy nervioso y dijo... Yo siento prensosa, que en el lenguaje de los que se le traba la lengua significa, lo siento, princesa. Y la princesa no paraba de reírse, pero eso sí, no bostezaba. Dispusa, más esta, que yo tengo una resente, que en el lenguaje de los que se le traba la lengua significa, perdona, majestad, tengo un presente. Y le dio una caja de madera preciosa. Y la princesa abrió la caja de madera y vio una rana verde. Y a la princesa se le iluminó la cara con una sonrisa. La princesa dejó de bostezar y tampoco bostezó ni el rey, ni la reina, ni los ministros, ni el perro, ni el gato del jardinero. El hijo del criado la llevó a la princesa a pintarse la cara de barro, a ir a buscar fantasmas, al palacio que estaba allí abandonado. También se miraban rodando por la montaña y hacían todas esas cosas que las princesas tienen prohibido. La princesa sonrió porque las princesas dejan de bostezar cuando se encuentran con un verdadero amigo. Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. Y colorado, este cuento se ha acabado.